¿Qué tal amigos de Mastacuando.com? Estamos a nada de zarpar para Las Vegas y esto les cuento porque rápidamente se va a celebrar una edición más de la President's Cup, la cual es categorizada G2 para los puntos del ranking. Hay que hacer un poquito de memoria diciendo que ya no es evidentemente la primera vez que se realiza ahí, ya es casi una tradición también realizarla en Las Vegas, se hizo por primera vez en Portland y ahora con el especial de que se supera la cantidad de registros a nivel de cinturones negros, a nivel del alto rendimiento, esto quiere decir que ya hemos superado los más de 1.600 competidores inscritos para este evento que como les decía ya se ha convertido en una tradición para el área Panamericana. Allí ahora ya están inscritos atletas de la categoría como Aaron Cook, María Espinosa y en fin varios atletas de alto rendimiento que van a darse cita para buscar esos 20 valiosos puntos que los acerquen un paso más para el camino olímpico y nosotros vamos a llevarles desde el lugar de los hechos, estamos a horas de partir ya en un equipo de Mastacuando.com para darle cobertura completa a este evento que es uno de los más reconocidos del año en nuestra área, así que estén pendientes a través de Mastacuando.com para que ustedes puedan tener toda la información, resultados, entrevistas, transmisiones en vivo y todo lo que ustedes puedan imaginarse dentro del líder mundial en información sobre taekwondo. Estén pendientes. Mastacuando.